¿Tienes cinco minutos? Hola familia, bueno, después de estos cinco minutos que hablamos de la armonía, hoy continuamos con la paz. Y hay una frase que es muy conocida, sobre todo entre los escenios, que dice la paz sea siempre contigo, hermano. Eso no es un deseo, aunque aparenta ser un deseo, es un decreto. Y un decreto es una frase asertiva que te recuerda algo que está en tu interior. Es decir, cuando yo digo la paz sea siempre contigo, no te deseo la paz, porque la paz ni se desea, ni se entrega, ni se da, ni se recibe. La paz no es un deseo, es un nivel de conciencia. Es un estado de conciencia. Es decir, o hay paz o no la hay. Yo no te la puedo entregar, ni te la puedo enseñar, ni te la puedo dar, ni me la puedes dar tú a mí. Yo te la puedo mostrar. Y cuando yo digo la paz sea siempre contigo, te estoy mostrando mi paz. Pero no te la doy, porque esa paz tiene que nacer dentro de ti. Es decir, la paz es un estado de conciencia. Y no deseando la paz o pidiendo la paz, la vas a conseguir. ¿Por qué? Porque realmente la paz es un estado interno que sale al exterior. Si yo estoy en paz interna, mostraré a los demás la paz. Aunque no se la podré dar, se la mostraré como un espejo. Por eso muchas veces confundimos lo que es la paz. Es una virtud que no se consigue si no hay armonía. Y otra de las cosas es que confundimos paz con control. Es decir, la paz no es una emoción, es un sentimiento y por lo tanto no tiene dual. El contrario de paz no es guerra. El contrario de paz es control. Es decir, yo ahora mismo, como no estoy en paz interna, estoy controlando mis emociones, maquillándolas y disfrazándolas. Como a nivel colectivo no estamos en paz interna, tenemos fronteras y tenemos ejércitos para controlar que el vecino no invada el territorio. Eso no es paz, eso es control. Estamos controlando que los demás no nos invadan de cualquier manera, colectiva o individualmente. La paz es un estado natural de conciencia en el que no existe dual. Si la paz está dentro de mí, la palabra guerra ni existe. Es decir, es algo que es totalmente contradictorio. Por lo tanto, yo no puedo desearte la paz. Ni en Navidad, ni en Semana Santa, ni en ninguna época. Y no puedo enseñártela la paz. Lo único que puedo es con mi actitud, con mi armonía, puedo mostrarte la paz. Y esa paz que yo te muestro, si es que la tengo, luego podrás tú empezar a ver cómo tú la instalas en tu ser. Para que la paz sea contigo y la paz sea conmigo. Si queremos paz en la Tierra de verdad, tenemos que empezar a estar en paz con nuestra parte interna. Y a partir de ahí, esa paz mostrarla a los demás. No es suficiente con dar la mano y decirte entrego la paz. Porque eso no es verdad. La paz no es un deseo, es una conciencia del ser. Y es una de las virtudes que activa la armonía. Por lo tanto, yo no te deseo, te recuerdo, hermano y hermana, que la paz sea siempre contigo. Ahora y siempre. Gracias.